y namasté seres divinos bienvenidos a canal taro medio mi nombre es macarena muy bien amores de mi corazón vamos a comenzar una lectura nueva para ti de autoconocimiento de tarot de descubrir deber de reflexionar juntos de auto educarnos de auto conocimiento va campana estar divino por favor para ti que eres nuevo en el canal no te olvides suscribirte si es que te gusta este contenido este contenido de canal de tarot es un poco atípico sigue un poco raro porque porque no tiende no tiene la tendencia a seguir ninguna regla en principio y tampoco estamos todo el tiempo y todos los días sobre el mismo tema si aquí se tocan el tema que salga las preguntas más incónicas y es un canal de auto conocimiento personal si ahora si va campana la campana por favor concéntrate hoy no lo voy a explicar pero en otros vídeos explicaré va campana estar divino concéntrate si el yin y el yang de la pulsera de clara y el sonido de la campana son frecuencias muy bonitas muy altas que pueden llegar a cambiar muchas vidas y este es el objetivo ahora sí para campana estar divino concéntrate yo no me doy cuenta pero a veces la campana es como más intensa que otras muy bien va la pregunta energía para mi ser divino por favor quiero cuatro mente mente corazón pasado presente generalmente no levanto pero cuando vi la suma sacerdotisa volando por el aire dije esto la tengo que levantar esto me gusta esto me gusta ya te explico ser divino la suma sacerdotisa la voz interior pasado pero dale con lo que se me caen todas las cartas pedí cartas de tu pasado en tu pasado has estado con mucho estrés pero ha sacado valor de donde no tiene sí yo te felicito porque esto es casi como decir eso hay algo que te generó mucha ansiedad mucho estrés pero con fuerza de voluntad estás volviendo a sacar el valor que necesitas opuesto una carta una carta yo estoy haciendo diferentes preguntas en la medida que estoy pidiendo una energía así diferentes a los que estoy haciendo generalmente en el tarot ok futuro posible 4 de espadas y 9 de oros el 8 de bastos esta carta quiero que observes estás hay un puntito negro ahí hay muchas montañas muchas nubes el sol apenas se ve a lo lejos y hay como una gran conflicto no no es conflicto esto yo pregunté que era lo digamos que es lo que te está oponiendo en la vida que es lo que se te complica que es lo que qué energía se te hace tan difícil y justo me sale las montañas los obstáculos sí entonces vamos por parte tú eres una gran suma sacerdotisa una persona que sabe que se está despierta que tiene entendimiento que va sabe lo que quiere decir la suma sacerdotisa es una energía de muchísima sabiduría que ya está como te digo despierta tu voz interior está completamente completamente en sintonía con todo lo que sea el más allá en la espiritualidad o despierta en todos los sentidos y no solamente en la espiritualidad sino también en las leyes de la vida y todo lo demás pero hay algo que te que siempre tienes que luchar contra eso que son quizá yo voy a preguntar ya voy a preguntar quizás sean esas duras batallas que tienes que vivir si son batallas duras la veo acá en tu pasado son batallas duras son batallas que a ver ninguna persona llega a ser suma sacerdotisa sin pelear batallas y que significa que si una persona tú ves que hay una persona que tiene como una vida lineal que todo cronológicamente perfecto que todo o aparentemente no pero que tú tengas conciencia o conocimiento de una persona muy allegada a ti es un ejemplo hipotético y esa persona es muy lineal y siempre está no sale de su zona de confort no se arriesga no nada no no cuestiona sigue los parámetros de los sus enseñanzas es una persona que está plana esas personas jamás van a llegar a ser una suma sacerdotisa jamás porque porque son personas conformistas aceptando que tienen y lo y no pelean por otras no pelean batallas sencillamente no pelean batallas para llegar a un nivel de suma sacerdotisa es porque justamente peleas batallas y eso es lo que me alegra esto no para mí no es un obstáculo es una es una virtud no es tu parte oscura sino tu parte tu tu camino hacia tu despertar y hacia tu que te puedo decir hacia 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 prestarle es como que tú le prestas atención a tu vida es como que existen en el ahora si tu situación es real tu vida es real tú la ves como una vida real peleas las batallas ser divino pelea porque como lo veo el progreso el progreso el te veo así en una calma impresionante no dándole importancia a comentarios de nadie importándote poco y nada porque estás evolucionada evolucionado y recogiendo en el futuro los frutos las manzanas las recompensas y todo lo que eso conlleva así que te felicito porque si ha llegado hasta aquí estas lecturas son atemporales cuando la espiritualidad considere necesario que te llegue esta información te lo va a hacer llegar de alguna manera eso ya aprendí y ni siquiera me cuestiono esas cosas ¿si? muy bien ahora vamos a hacer preguntas vamos a dejar que el tarot te hable entramos espontáneamente vamos a ver que tiene el tarot para hablar esta primera parte que te hablé viene a ser que te estoy hablando de tu alma ¿si? esta parte es de tu alma de tu de tu esencia ahora con el tarot generalmente salen otras personas sale el tema romántico sale el tema laboral pocas veces pero sale mira que carta pero mira que energías tienes haz de espadas expansión de conciencia y la rueda de la fortuna sea lo que sea que estás pensando hacer que es como que tienes una claridad mental o vas a tener una claridad mental tan importante ser divino que va a ser clarifícame va a ser como un antes y un después en tu vida ¿si? con esa claridad mental en que área eso depende de la realidad que tú estés viviendo puede ser en cualquier área pero voy a preguntar ahora en que área hay esa modificación tan imponente quiero saber que llega después de la rueda de la fortuna por favor la rueda de la fortuna gira para atrás y para adelante así que guau esto sí que no me lo esperaba caballero de copas quiero que observes esa energía tan bonita una persona con guau ser divino si eres soltero soltera que comienza una relación nueva completamente renovada por la sota sota de bastos con muchas ganas con mucha pasión con mucho romanticismo y en una etapa de una nueva etapa de tu vida tú te vas a arriesgar aquí con este cambio es como una claridad de si eres soltero soltera es como que te vas a encontrar con una persona que te va a enamorar así a primera vista literal ¿por qué digo esto? por la sota de bastos la sota de bastos es una energía que hace todo rápido no lo piensa mucho simplemente vive la vida como el loco si la no se arriesga y te arriesgas y lo disfrutas y esta persona viene también con esa misma energía guau ser divino que bonita energía si ya tienes tu personita especial si ya tienes tu personita especial esta persona te va a venir a traer poemas y se va a poner como muy empalagosa o empalagosa en el buen sentido del amor de palabras bonitas de planificar cosas viene con el corazón en la mano yo tenía acá una cuestión a ver de las preguntas esta persona viene con puede ser artista puede ser un artista una cuestión que te puede inclusive enamorar desde ese lugar esta persona viene a enamorarte entonces mi consejo es que fluye ser divino fluye no te pongas muy en la energía de la suma sacerdotisa aquí que la suma sacerdotisa es una energía que piensa mucho y tiene la tendencia a ser tan completa o completo la suma sacerdotisa o el sumo sacerdote es como que llegó a un nivel tan alto que a veces se siente como muy a gusto en soledad la suma sacerdotisa está a gusto estando solo o sola pero esta persona llega a traerte otro tipo de cosas que tú no estás acostumbrado o acostumbrada te viene a traer como un poco de actividad a tu vida te viene como a es como desbordante como un amor desbordante confía en la vida ser divino confía en la vida porque si esto lo vas a hacer porque tienes claridad mental sabes que te lo mereces sabes que es momento justo sabes que es tiempo divino y sabes que sabes que es hora sabes que es hora nuevamente la gran sacerdotisa nueve de espadas que ves aquí una persona que ha sufrido que ha tenido que pelear batalla los cuervos las malas lenguas los malos pensamientos pero que eso te llevó a ser una persona que sabe lo que quiere y tiene una gran sabiduría una gran fortaleza es verdad esto es más que verdad doble suma sacerdotisa en tu energía que te puedo decir si tienes alguna duda con respeto a a lo que estás viviendo déjame decirte que vas por muy pero muy buen camino lo único que te digo es que no pongas muros en lo que te va a llegar puede ser un amor puede ser una aventura nueva un viaje un cambio todo aquello que sea rueda de la fortuna todo aquello que gira que cambia que renueva que se resetea no le pongas muros a eso no te pongas cadenas en pos porque la repito la suma sacerdotisa tiene la tendencia de ocultarse de disfrutar de la soledad tiene la tendencia de justificar su vida en pos del despertar o en pos de la sabiduría haz de bastos siete de copas y siete de bastos siete siete ser divino me gusta para algunos esta energía que estoy hablando tiene que ver con con algo que con una decisión laboral si estás preguntando que tengo un trabajo que me estresa y que me gustaría estar más tranquila o hacer un trabajo por mi cuenta porque la suma sacerdotisa es una energía que trabaja sola trabaja solo es el momento estás en ese pensamiento estás viendo opciones viendo opciones estás con el as de basto ahí como despertando la decisión y te vas a poner en plan de en un plan de proyectarte hacia un futuro pero todavía es como que lo tienes en la decisión en la mente o en el sentimiento porque el siete de copas habla de los sentimientos es como que tienes un sentimiento ahí por algo puede ser algo artístico puede ser algo artístico que quieras comenzar a hacer puede ser que quieras hacer a ver clarifícame el siete de copas que se trata el siete de copas es como que no sabes qué elegir es como que tienes muchas opciones y no sabes qué elegir clarifícame el siete de copas caballero de bastos madre mía y rey de oros bueno para algunos para algunos esto que venimos hablando de este romance de esta relación y de esta actitud de suma sacerdotisa que tienes para algunos hay más opciones más de una persona caballero de bastos y rey de oros ahí te explico es una persona más joven más activa más hiperactiva más fuego y la otra persona es una persona como ves una persona de mayor edad más tranquilo más reservado más preocupado con el día a día de disfrutarlo de una manera tranquila y relajada son como dos energías completamente contrapuestas y con la suma sacerdotisa que es tu energía o sea que combinaría más al rey de oros es como yo veía una indecisión ya te lo había dicho pero tú lo tienes muy claro sabes sabes qué es lo que te conviene y sabes qué es lo que te toca el corazón ahí está tu indecisión en seguir tu corazón o seguir lo que te conviene quiero saber qué va a hacer esta persona clarifícame el rey de pentáculos el rey de pentáculos bueno el rey de pentáculos va a ser muy concreto concreta así esta persona te va a hacer la propuesta o te va a llamar o te va a comunicar de alguna manera pero si tú no aceptas esta persona se retira o se retira así de una porque no no piensa repetir la propuesta es una persona que hace una vez le va a costar mucho y se retira clarifícame el caballero bastó colócalo en tu realidad si esta puede ser jefes opciones de trabajo amigos amigas padres yo siempre les digo abran al abanico simplemente yo les doy las características caballero de bastos por favor clarifica las características este caballero de bastos tiene una energía de emperador y un 10 de basto esta persona esta persona son muy parecidas las personas por eso que te digo porque es un rey de oros y un emperador y un rey de basto esta persona es muy hiperactiva muy apasionada por la vida tiene intención de conquistarte como de lugar a diferencia del otro a diferencia del otro que ante el primer obstáculo se retira ante el primer obstáculo ya le encuentra la quinta pata al gato como digo yo y se retira este no este viene a por todo como dicen en España viene a por todo porque viene trayendo todo a su vida o sea viene trayendo toda su vida para ofrecértela y viene como un emperador viene con intención de cosas serias de ser el papá la mamá de tener una familia de formar un hogar de sentarse a planificar el emperador planifica a futuro y como y como como enamorado como enamorado si yo tuviera que elegir entre un rey y un emperador obviamente que elegiría el emperador aunque las dos personas tienen un temperamento y un carácter bastante similar pero digamos que el rey de pentáculos es más chispita si tiene como esa cuestión de muy reservado muy reservada no dado segundas oportunidades si sin embargo el otra persona la otra energía es una energía que es más de buen humor una persona que tiene mucha que hace muchos chistes le gusta reírse le gusta divertirse y va por ese camino espero haberte dado herramientas para distinguir no terminé la lectura ser divino simplemente voy a juntar este montón de cartas porque se me hicieron muy grandes les quiero buscar una pregunta para hacerte porque estoy en una etapa en que tengo un montón de preguntas aquí donde estás aquí están preguntas estoy anotando porque se me se me olvido ser divino me olvido tengo estos a ver qué dice una qué cosa debe morir para dejar espacio a lo nuevo qué ramas debes cortar cuál es tu misión en el mundo y si tienes clara tu vocación de alma son preguntas que me encantaron que las anoté de un libro que estoy leyendo y dije bueno voy a hacer estas preguntas en el canal para que mis seres divinos puedan tener ese autoconocimiento poquito a poquito voy a preguntar cuál es tu misión en el mundo que no es lo mismo que la vocación de alma o sí a veces sí cuál es tu vocación en el mundo reina de copas ser divino madre querida del cielo lo más hermoso que he escuchado en estos últimos tiempos tu misión de vida es traer amor al mundo de traer dulce dulzura empatía luz al mundo esa es tu misión en el mundo tu misión de vida esta es tu misión darle traer luz al mundo ahora voy a preguntar cuál es tu vocación de alma cuál es la vocación de alma por favor la vocación de alma es la vocación la vocación que tú vienes a cumplir esta es tu esencia si es tu misión es tu esencia es tu es tu luz vamos a decir así tú eres una reina de copas busca en google googlea que es una reina de copas porque yo no puedo pasar mucho tiempo explicándote pero es la reina la justicia ser divino del cielo tú tú mira que bonito si tu misión de vida tiene que ver con traer luz al mundo como te dije para traer justicia a los cautivos qué belleza ser divino traes justicia traes verdad tu vocación tiene que ver con todo aquello que tú puedas aportar al mundo desde la verdad puede ser abogacía todo aquello que tú liberes a la conciencia al otro cualquier camino que sea un profesor un juez una persona que trabaja en temas de traer justicia a los niños a los ancianos a los animales al planeta tú vienes con un corazón iluminado a traer justicia como vocación de alma wow sea divino estoy impactada con tu con tu misión y con tu energía te felicito me agrada mucho estar con personas en este canal con esa frecuencia así que feliz ahora voy a preguntar otra pregunta ¿dónde reside la magia en tu vida? interesante ¿no? ¿dónde reside la magia en tu vida? la carta del mundo y la carta de los conflictos la magia en tu vida está complicada porque es como que tú tienes la magia consiste en que tú controlas y aprendiste a controlar la resistencia hacia el conflicto ¿sí? acá hay un conflicto en el mundo la violencia del mundo vamos a decir así y tú estás con una estás con mira como te encuentras ¿sí? trayéndole tranquilidad y paz al mundo la magia de tu vida es literalmente trabajar para las personas y sí traer luz al mundo no tengo otra cosa que decir porque el mundo está muy golpeado ¿sí? la gente está muy violenta la gente se pelea hay una competencia desleal constante y permanente siempre quieren uno ser mejor que el otro y todavía no entienden que la cuestión no es ser mejor que el otro ni la envidia ni las magias negras ese no es el camino el camino es entender que todos somos uno que si tú colaboras con uno el mundo colabora contigo si tú colaboras con la hormiguita la hormiguita va a colaborar con la mariposa y la mariposa te va a traer miel todos somos uno y el camino de tu magia es tu propio despertar tú ya has recorrido muchas batallas y estás en capacidad ya de entender el camino que te corresponde la carta del ermitaño me encantó este tema de las preguntas me gustan espero que me digan si les gusta o no les gusta a ver si me da tiempo para si me da tiempo para un consejo vamos a buscar ahora el oráculo de este oráculo habla de la ley de atracción es el oráculo de la ley de atracción que trae muy buenos consejos vamos a pedir dos consejos para mi ser divino por favor dos consejos no te olvides por favor de seguirme en Instagram que estoy sorteando lecturas privadas una hora conmigo a ver cada mañana durante 30 días voy a expresar lo que quiero deliberadamente poder de manifestación tienes ese poder ser divino eres una reina de copas que estás trayéndole iluminación al mundo y luz al mundo lo que te dice es que cada mañana expreses lo que tú quieres manifestar después la vamos a leer son tres voy a elegir una me veo disfrutando de un bienestar absoluto mira como vas a estar yo ya te siento de esta manera te siento como en una gran paz permito que mi acción sea una acción de alegría también te veo como una persona súper alegre súper empática con tu entorno y contigo mismo que es fundamental durante los próximos 30 días empieza tu jornada diciendo tengo la intención de ver espero ver poco importa la persona con la que poco importa la persona con la con la que estoy el lugar en el que me encuentro o lo que hago tengo la intención de ver únicamente lo que quiero ver y de esa manera cambiarás al rumbo de tu vida esto significa es algo así como decir como te lo hago más fácil por 30 días te pide que tú manifiestes verbalmente no solamente en la mente que lo expreses deliberadamente que algo así bueno tengo esto pero yo ya tengo esto otro que quiero o sea en presente ser divino por favor la ley de atracción se trabaja con la emoción y hablando en presente me veo en perfecto estado de salud disfrutando de una prosperidad absoluta y rebosante de vitalidad aprecio esta vida física a la que aspiraba cuando decidí convertirme en este ser físico esto es tan importante que puedo hablar horas es maravilloso estar aquí y tomar decisiones con mi cerebro físico sin perder el asexo al poder del universo gracias a la ley de atracción esto es lo que yo siempre trato de enseñarles de alguna manera es una carta que yo no la leí todavía no es imposible leer todo voy también leyendo con ustedes es una afirmación de que primero de que disfrutas de la vida física disfrutas de la vida pase lo que pase tú estás en un perfecto estado de vibración de disfrute y cuando uno está en perfecto estado de disfrute es cuando yo les digo agradezcan por lo bueno y por lo malo de esa manera te llega una prosperidad absoluta y rebosante de vitalidad en cuerpo físico y en tu vida aparte dice que aprecias esa vida física que tanto aspirabas llegar a tener o sea nosotros cuando nacemos nosotros tenemos un plan de vida o sea no es que venimos salvo que seas una reencarnación compulsoria que son esas reencarnaciones obligadas siempre tú vienes con un plan de vida y aquí tú sabes que elegiste un plan de vida conforme a lo que necesitabas conforme a lo que necesitabas aprender y conforme a esta misión de vida que tienes que es brutal tenías la intención de actuar la acción forma parte de tu mundo físico pero no pensabas crear mediante tus actos físicos sino utilizando tu cuerpo para gozar de acciones creadas por tus pensamientos permito que mi acción sea una acción de alegría es como decirte que cuando tú sonríes a la vida tú te das alas es como que crecen alas crecen alas de mariposa ¿por qué? porque estás gozando gozando de disfrutar de la vida ¿qué más te puedo decir con esto tan bonito que hemos trabajado juntos tú y yo y la espiritualidad que me asiste ahora sí namasté con ustedes